El pasado puente festivo se llevó a cabo una actividad muy especial en Brisas Plaza Shopping fue un fin de semana dedicado a Argentina con mucho tango El fin de semana argentino en Plaza Shopping fue muy agradable y se convirtió en la oportunidad perfecta para conocer un poco más de los bailes y música del país gaucho Tengo mis zapatos rotos, he de tanto caminar Y después de aquel pobre pueblo, voy un camino a la ciudad Para todos ha sido un excelente día porque es un domingo argentino, Klinger Hemos tenido diferentes ritmos, hemos tenido cantantes de tango en vivo y varias cosas que le han dado mucho ánimo al Centro Comercial el día de hoy y toda la cultura gaucha en el Centro Comercial Brisas Sin dejar de lado la brillante interpretación de los cantantes llamó la atención las coreografías de los diversos estilos para bailar tango La técnica del tango es compleja como cualquier otro ritmo pero pienso que en el abrazo consiste toda la armonía de lo que se encierra en el amor Es básicamente una conexión totalmente amorosa, es un ritual Ahora la jefe de mercadeo de Passachoping trabaja en el diseño de la programación del mes de julio que como siempre promete ser espectacular y gratuita Viene el teléfono para que llamen ya y puedan dar boletas para el concierto de Darío Gómez el próximo sábado 11 de julio Es el siguiente, 318-537-7394 318-537-7394 Son dos pistas, la de ayer y la de hoy Dos pases para la pista de ayer y dos pases para la pista de hoy Si no lo saben, no llaman Hacemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el noticiero de Buena Aventura El informativo que todo el mundo ve Hasta mañana El informativo que todo el mundo ve El informativo que todo el mundo ve